Un saludo, la verdad, ya. Hola, hola, espero. Una noche más en Cuenca. Y el día de hoy me encuentro con los chicos de Crazy Zoo. Como podrán ver, ya están calentando motores para todas las piruetas acrobacias que ellos pueden hacer. Así que no se pierdan esta entrevista para conocer un poco más sobre ellos. ¡Acompáñenme! ¡Listo! Y estamos con los chicos de... ¡CRECIES UN CUENCA! Increíble, gracias por recibirnos, muchachos. Realmente ha sido un gusto poder contar con ustedes. Así que cuéntenme un poquito, Willy. ¿Cómo empieza este club, The Crazy Zoo? Muy bien. Este grupo empieza hace años, digamos hace dos años atrás. Cuando todos nos reunimos, los muchachos, comenzaron a experimentar, alzar las motos. Y seguimos adelante, practicando, todo eso. Así que, un aplauso para todos los que hay de Crazy Zoo. Para todos. Brian, ¿ya cuánto tiempo llevan como club? Ya un año y medio llevamos como club. ¿Y cuántos son actualmente? Estamos a un nivel de 45 personas. ¡Wow! Es un bastante. ¿Y Veloz? ¿Dónde fue Veloz? Cuéntame, ¿cómo se organizan para hacer sus maniobras? ¿Se preparan? ¿Cómo practican? Nosotros... Bueno, primeramente, saludos a todos y gracias por esto. Y realmente, gracias por el apoyo a mis compañeros también, porque... Si mis compañeros, no existiera nada de esto. Nosotros tenemos un criterio como de concentración primero en plática de reuniones, para poder nosotros reunirnos, para poder entrenar después. ¿Se organizan primero? Nos organizamos para poder nosotros irnos a cualquier evento. O para entrenar igual, tenemos las mismas energías que podemos tener las energías para un evento. Y estas son las energías de cada uno de nuestros compañeros mismo. Dedicación de uno mismo, pero siempre y todos unidos. Adelante, Crazy Zoo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Chao, chao. Cuéntanos, ¿qué eventos no más ustedes han participado en? ¿Qué eventos? aquí en la ciudad, fuera de la ciudad si hemos tenido eventos fuera de la ciudad aquí dentro, en barrios, comunidades invitados siempre representando a Cuenca como grupo nosotros todos unidos tenemos aquí con Willy que es el mecánico que le pone a tope a las motos, al pelo las pone le pone a tiro las motos y que más los muchachos también metiéndole ganas porque esto es de práctica práctica en práctica muchachos si se puede y ya aquí nos vamos a los eventos también para Valencia nos fuimos, para Manta también, si han estado en algunos lugares entonces Israel cuéntanos cuál es el impacto social que tienen ustedes delante de la juventud de hoy en día, bueno buenas noches ante todo, primeramente el impacto social que tienen ahora las motos en sí aquí en Cuenca es grande y es bastante lo que tienen las acogidas de aquí las motos antes dos, tres, cuatro años atrás no se veía nada de movimiento en motos ahora sí, ya es impacto acrobacias, motos motos modificadas, motos deportivas piques, ya no son sólo piques de carro ya son piques en motos estéticamente entonces se puede decir que un impacto social tuvo tope en los motos lo único que falta creo que es en Cuenca y en otras ciudades también Guayaquil, Quito, creo que es más un apoyo de parte del municipio y para poder tener un impacto más Un espacio donde puedan hacerlo Exacto, espacios donde puedes entrenar tranquilamente donde no molesten ni para hacer bulla al resto de la gente ni para causar inconvenientes también al resto de la ciudadanía Así es, bueno bueno los chicos también de los otros pilotos que están acá cuéntanos cuál es su experiencia cuando ustedes hacen sus piruetas Bueno las experiencias que uno tiene es las caídas A eso iba a llegar Pero mientras hacen las piruetas mientras se levantan, dan vueltas No hagas esto en casa ¿Cómo te sientes tú con tu moto cuando estás haciendo eso? Bien, me siento relajado seré de 3 a 1 ¿Alguna seguridad que ustedes usan para sus piruetas? Siempre el casco Siempre el casco Coderas, rodilleras Coderas, rodilleras Cascos, todo para que el accidente Willy Envíale un mensaje a todas esas personas que nos ven aconsejalas y todo Bueno, para acabar todo esto un mensaje para todos los chicos que necesitan o quieren practicar el Stun Bienvenido aquí hay una escuela de Stun en Cuenca lo que somos nosotros, Crazy Stun podemos enseñarles a todo el mundo tenemos pilotos profesionales como ya lo han visto en el video y si quieren practicar Stun solo ponerle ganas ganas y ganas Nada más Muy bien, ¿cómo los encontramos en redes sociales? Crazy Stun Cuenca Crazy Stun Cuenca Los verdaderos Los verdaderos Muy bien, por último Brian me da un saludo a las personas que hacemos Vespa Cool Trip Un saludo para Vespa Cool Trip de parte de Crazy Stun Cuenca Listo, si usted quiere encontrarlos busquenlo en redes sociales no olviden que esto es una misma pasión que nos une así que ¡Nos vemos! ¡Unete! 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 penmincamos la traje un saludo la verdad ya